¡Suscríbete! 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 Y ya con el último nacional del verano ¿Y el qué? ¿Tiene un valor más privilegiado el que sea campeón? ¡Sí! Por primera vez Desde el año pasado Que un nacional va a entregar Pues Por lo menos el pre-roster ¿No? De una selección nacional Y pues bueno que para eso ¿Son estos nacionales? para representar a México y encontrar a lo mejor talento posible a nivel nacional, exactamente. Y ya está todo listo y preparado para que inicie el encuentro entre la selección de Nuevo León, los actuales subcampeones del torneo Under-19, enfrentándose a la selección de Tamaulipéca. Partido entre vecinos, estados vecinos, para abrir y inaugurar este nacional para ambas escuadras. Recordamos que, al igual que los últimos dos nacionales y el último año, en todos los partidos a la selección de la final se juegan de dos cuartos, de 12 minutos cada uno. Ahí afuera van a ser cuatro juegos de la jornada normal, de fase de grupos. ¡Nobre! ¡Es duro! Ya está todo listo y los últimos detalles con los oficiales. A ver, es que faltaba quien agarraba las cadenas. Bueno, detallitos que siempre pasan. Ya, con la primera jornada, Nuevo León abre su participación ante nuestro vecino del estado del noreste, de Tamaulipas. ¡Aguistará! Que hoy viste de blanco, totalmente, con indumentarias en azul. Es un rey, tipo, parecido al azul de Nuevo León. Sí, un uniforme ya característico de la selección de los ciudadanos a todos los niveles. Si acaso, la pena nada más cambia a blanco, con los mismos números en dorado, pero normalmente en este tipo de azul, sí, los dibujos en dorado. Ahora le agregan ahí el collarín, como este collarín tipo polo, también de este mismo colorado. Ahora sí, todo listo y preparado. Los ámbitos ya accionaron su silbato, viene la patada aquí, todo por parte del conjunto de Tamaulipas. Y va a haber regreso desde la yarda número 18 a la 20, a la 25, a la 30, a la 35, sigue de pie, a la 40, hasta la yarda número 45. Y esta ahí va a empezar la primera serie de la fecilla que corta en nuestro mundo, en Nuevo León. Y en los actuales subcampeones, a tratar de hacer lo mismo, el mismo atractivo. Llegar a la final y ahora sí, llevar su campeonato. Vamos a ver ahora las elecciones que van a hacer el coach. Rolando Piñalobero, nuevamente encargará de la gente. Así que viene el coach de Intermeda, el presidente de este año. Los resultados obtenidos en el año pasado, se ven en la primera oportunidad, 10 años para avanzar. Rubén García Medrano, los controles, triples a la izquierda, decide ir por Villaterreza. Se va a ir regreso, cuidado que se puede escapar. Si se le empiecen, que es la primera alta creada, va a conseguir. Vamos a ver, señores de ganancia. Mi bebé, mi bebé es para Nuevo León. Sí, señor. Saludos a toda la gente de Tamaulipas, que nos estaba viendo también a la gente. Nos ha querido Nuevo León, gente que no puede, no pudo venir aquí hasta el estado grande apoyar a sus hijos, a sus hermanos, primos, vecinos, familiares. ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Es duro! El coach es incompleto, se viene en la segunda oportunidad, 10 años para avanzar. Ya están en territorio de la selección de Tamaulipas. El encargado de la carrera anterior fue Leonardo Javier Orozco Aceves. Este corredor, que bueno, sigue en el campo, sigue en la segunda oportunidad, 10 años para avanzar. También, oye, el Coraulipas repite, Rubén repite, igual que el año pasado. De nueva cuenta, van con Aceves por vía terrestre, por el centro. ¡A la 20, a la 5, a la 10, a la 5! ¡Tamaulipas! ¡A la pasión con el conjunto de Nuevo León! ¡Vean, morra! ¡Vean, morra! ¡Y venimos a ganar! ¡Y venimos a ganar! Acarreando a los Warriors, y venimos a ganar. ¡Vamos porra! El número 73. Se abre el hueco por el centro, no había nadie que lo tocará. A pesar de que los linebackers bajan a la persecución No lo alcanzan por velocidad Y Nuevo León pega primero a la ofensiva Aquí se viene el punto extra Que va a hacer El punto extra es bueno El punto extra es bueno Nuevo León ya lo gana 7 por 0 en este encuentro En frente de Tamaulipas Y vamos a ver como responden Los tamaulipecos a este golpe Pues bastante rápido en el encuentro Así es Tres jugadas, tres acarregos Tres jugadas, dos acarregos Y un patito Y tiene Nuevo León Pegando primero ahora con el punto extra Cargado de Kevin Morales Tocayo Tocayo, tocayo el tuyo también Pateador del equipo de los auténticos tigres Intermedia, sí Este equipo de Nuevo León está poblado Muchos jugadores de unidad fan Tanto de Borregos como de auténticos tigres Y también jugadores que van saliendo de la liga juvenil La mayoría de un niño está jugando en la liga intrauniversitaria Allá en la Universidad Autónoma de Madrid Exactamente, entonces Pues se combina perfecto Lo mejor de su edad Allá en el estado de Nuevo León Allá en el estado de Nuevo León Está ahorita en esta selección Y jugando en la emparrillada Y además ya lo está ganando 7 por 0 Frente al conjunto de Tamaulipas Ya todo listo Para que Tocayo Pero se la cata Ah ya La patada de kickoff Yo presumo que va a llegar hasta Diabalela Cerca Los vanas que deben cerrar En la yarda número 2 Cuidado, que balón suelto Cuidado, que balón suelto La tiene que sacar Cuidado, que se les vale Y va a ser ¿Qué va a ser? Touchback, no? ¿Debo ser touchback? No, es safety Safety Aquí el árbitro dice que es safety El otro dice que es touchback Vamos a ver ¿Qué deciden al final Los oficiales? Empezando en la polémica Técnicamente debería ser touchback ¿Touchback? Debería ser touchback En teoría En teoría En teoría debería ser touchback Por reglamento Sí, sí Sí, es touchback Exactamente Por reglamento Este touchback Y es primera oportunidad 10 por avanzar Para el conjunto De Tamaulipas Es de su yarda número 20 Va a empezar ahora Los tamaulipecos tratando de venir debajo En el marcador Contra Esta defensiva Nuevo León Encabezada Por el coordinador Defensivo El coach Brian Hassel Que también Repite Nuevo León Y con el caso Otra y mente Nollipas De la culpa Que camino Duro 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 Se cierra bien la línea de Nuevo León, van a permitir secar una yarda, segunda oportunidad van a ser nueve por avanzar al estado vecino de Nuevo León. A Cárdenas intentan ir por el centro a atravesar la línea defensiva de Nuevo León, no le permiten ganar yardas, solamente una de avance le da al oficial y en la segunda línea de Camaulipas en la yarda 26. El centro a pegar la número 26, por ciento de Camaulipas, que menos de ambos lados, solamente una. Corredor, así a Madel, tiene baja, le pasionen con cuatro, no volvió a morir, a punto de ser interceptado, pero voló pañuelo en la jugada, Marquín. Sí, casi se llevó a la intercepción, este número 23, Búfalo, Ángel Espinosa. ¡Qué duro! A nada, ¿qué te gustó en las dos o tres yarditas? Dos pasos más y pudo haber estirado para el ovoide, pero el oficial dice que es castigo en contra de Nuevo León y le van a regalar el primer down. Le van a regalar el primer 10 de conjunto, ah, el favor personal, el favor personal en contra de Nuevo León, el primer 10 para el conjunto de Camaulipas, que lo sacan hasta la yarda número 40 de su propio territorio, 7 por ciento de marcador, hasta el momento estamos en el primer tiempo, y pues es la, el primer encuentro, el primer encuentro de ambas, ambas escuadras, ya hubo un juego que lo ganó Chihuahua frente a Cuadrilla por marcador, abultado, abultado. Primera oportunidad, 10 para avanzar, primero de la isquiela, más 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 de la isquiela. Excelente, ahora baja en la embasca el número 9 de Telles, si no me equivoco, de los borregos de Monterrey proveniente, que ahora van a intentar con el acarreo, que es una sweep, con la isquiela, baja la cobertura y van a perder dos yardas los de Tamaulipas. Era el jersey número 3, 9, 9, es el 9, 9, es el 9, 9, es el 9, es el 9, entonces eso. Es el 8, es el 8, vamos a tener la isquiela, por marcador, los de Tamaulipas. Tiene el cuidado que tiene el proteín padrilla con el balón, suelta, él lo voy a darle, el pase va a hacer incompleto. Tiene la posibilidad, vamos a tener los otros para avanzar, para el conjuntos de Tamaulipas, ahí pediendo la comparación, el árbitro dice, el balón era perfecto. Se viene tercera y doce para avanzar para Tamaulipas. Sí, la cobertura estaba ahí, bien ubicado por Nelas, mejor conocido como el apodón Bambi. El Bambi. Bambi, número 24, proveniente de los Borregos Monterrey, campeones invictos en la juvenil de Primavera de la Cantelada. Repite formación, repite formación el conjunto de Tamaulipas. Hace llamado, van a ir por ella, el pase va a ser completo. Ahí complementando entre Yeshua y Gilberto Rangel. Hacer la tacleada con quien, ¿qué te gusta? 6, 7, 10, 10. El problema es que es cuarta oportunidad, 5 para avanzar para Tamaulipas en su propio yardo número 45. Vamos a ver si deciden jugársela o deciden despejar. Vamos a ver, a ver. Y creo que es el resultado. ¡Es por la bala defensa! No, ¿sabes qué? Mira, huele y apesta a que van a intentar que salte la defensa. Van a intentar ese upside en contra de la defensiva. Vamos a ver si le resulta o no. Para dejarle más cómodo, la cuarta oportunidad sería cuarta. Y ahora tiempo fuera que piden los de Tamaulipas. Sí, el primer tiempo fuera pedido en este encuentro acá. ¡Qué bonito, Nuevo León! ¡Qué bonito! Y pues bueno, como información adicional al conjunto de Nuevo León, la selección de Nuevo León llegó hoy mismo. Hoy mismo llegó acá al estado grande a las 4 de la mañana. Entonces, un viaje de 9, 10 horas más o menos. Probablemente nos abatamos 10 horas. Y nosotros los de nosotros veníamos con ellos en las 10, 10, 11 horas. Sin inconvenientes. Sin inconvenientes, pero pues llegamos hoy. Tamaulipas llegó desde el martes. Inclusive ya entrenaron en las instalaciones de la Watch. Es un viaje más largo para ellos. Si vienen de la capital, pues un viaje probablemente de más de 15 horas. Pegándole casi a los 18. Sí, sí, sí. Se viene cuarta oportunidad y se la va a Cuarta Maulipas. Se la va a Cuarta Maulipas. Gemelos del lado izquierdo, de este mismo lado, cargan a su bala cerrada. Solamente dejan uno allá pegado al hatch del lado derecho. Vamos a ver. Vamos a ver qué deciden. Y vamos a mandar la presión. Cuarta Maulipas hace llamado al coreback. Van a ir, la base personal, por el lado derecho va a encontrar el hueco. Y va a conseguir la marca del primer 10, Marroquín. Va a conseguir la marca del primer 10, mueve en las cadenas. Y ojito con ese coreback número 13. En el Tamaulipas se ve pesado y además se deja bien con todo. Sí, ahora en el alcalde van a engañar con una real opción. Dejásela a su corredor. Este se abre el récord porque baja todas las frontales en la carga. Primera oportunidad en territorio de rival para Tamaulipas. Y yarda número 48 de territorio de Nuevo León. Gemelos del lado izquierdo. Ahora los tamaulipecos. Cargan ahora del lado derecho a su bala cerrada. Se llama el coreback. Cuando hay polio terrestre. Bien, rápido ahí la línea definitiva. Este es número 48 del conjunto de Nuevo León. No permitiendo ligar a ningún, absolutamente ningún, una sola yarda. Segunda oportunidad y van a ser 11 por avanzar para el conjunto de Tamaulipas. Faustino Salazar Escamilla y ayer su número 48. Este D-line bien atento. Barajando los frontales de Nuevo León que se ven un físico pesado. Está pesado. No miedo. Los vimos y, bueno, son chavos de 18 años, pero, básicamente, es malo. Defensiva. Defensiva. Segunda oportunidad, 12 por avanzar. Lisma jugada. Defensiva. Se resbala ahí. El corredor va a perder otra yarda, tercera y 12 por avanzar para el conjunto de Tamaulipas. Y, bueno, sí, es que, bueno, también, como tú decías, que la mayoría de esta selección está plagada entre borregos y auténticos. Entonces, y la mayoría son titulares. Entonces. Sí, jugadores activos. Pues, jugadores activos, la mayoría preparándose para la temporada que sigue o saliendo hace menos del mes de la temporada actual. Entonces, vienen en ritmo, vienen enganchados bien, y vienen bien aceitados también. Sí, totalmente. Y ahora vienen en la corredor. Vamos, defensa, que no pasen. Vamos a hacer, ayer, ayúanse por avanzar. Aquí van a ir por vía aérea, cuidado, que le van a llevar a la corredor. Se quita el tacleo y va a ser, sin completo, cuarta oportunidad, 12 por avanzar. Una más, ponte vivo. El conjunto de Tamaulipas. Y, oye, te decía este corredor, que bastante ágil, eh. Parece que no, pero bastante ágil el corredor del conjunto de Tamaulipas. Quitándose bien ahí el posible, la posible taclea, y luego buscando lo profundo. ¿Arresgó el balón? Sí. ¿Arresgó el balón? Sí. ¿Pero? O sea, lo que te va a hacer es eso, o aguantar la taclea, porque ya veníamos poniendo la corredoría defensiva. De la línea defensiva. De la línea multiplicando ahora, también el excelente, el número 10, el Tosti, Galván, Alejandro, Galván, en la cobertura que no le permite, porque tal, oye, y ahora sí van a despejar, qué bien, cuarto. Cuarta oportunidad de despejar. Vamos a ver, ¿se la dejan votar o no? Sí, la dejan votar. ¿No? Vamos a ver, eso, a la 20, a la 25, hasta la 30, a la 35, sí, a la 37. Qué bien, ese 23, siente que es búfalo, sin miedo, eh. Sin miedo, búfalo, dándole buena posición en el emparrillado para el conjunto de Nuevo León. Primera oportunidad, 10 para avanzar en su propio yardo, número 37. Bien, búfalo. En este, que va a ser la penaltad del segundo drive a la ofensiva, a la selección de Nuevo León. Búfalo, también proveniente de la categoría juvenil. Los tígros tígros campeones, también. ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí van ahí, Polia Torres, de cuidado, que se abre otra vez el hueco por el centro. Van a conseguir entre 9 y 10 yaros en ese acarreo. Por parte de... Sainz. Jelps, el número 6. Sainz, el número 6. Sainz, sí, Sainz. Diego Sainz. Mueven las cadenas, le dicen, es primero y 10 para el conjunto de Nuevo León. Aquí Rubén rola al lado izquierdo, va a tratar de encontrar a su receptor. Básicamente, con esto, tienen unas cosas que fueran. Consiguen otra marca del primero y 10, 11 yardas en este envío. Así es, ahora en el rollout, ¿qué hace Rubén hacia el lado de 8? El lado izquierdo va a esperar a que su receptor termine de desarrollar la recepción injusta. ¿Qué es lo que hay en la marca del primero y 10 para Nuevo León? Sí, primera oportunidad y 10 para avanzar, cuando hay silbatazos, porque hay tiempo fuera, de nueva cuenta, pedido por el staff de corcheo de Tamaulipas, en segundo tiempo fuera, porque algo no le gustaba en cómo se estaba acomodando su defensiva marotilina. Entonces, pues bueno, decide que más o segundo tiempo fuera, que, pues bueno, como les comentábamos al principio de la confusión, en estos nacionales son, en la fase de grupos y semifinales, son solamente a dos cuartos. O sea, se juegan 24 minutos en total, solamente la gran final se juega a partido completo, a cuatro cuartos de 12 minutos. Entonces, cualquier errorcito en fase de grupos te puede costar el partido. Sí, sí. Y más ahorita que van abajo en el mercado. Hasta la eliminación, así que todos los equipos tienen que cuidar muchos detalles, porque ahora el reloj es enemigo de todo el mundo. ¡Vamos, Nuevo León! Ya es parte de los nacionales, para hacer un torneo no tan largo, tan desgafante físicamente, tratar de acortar los juegos. Aquí se viene... En la carrera. Pañuelos, tres pañuelos en la jugada marotilina. Va a ser un upside, probablemente en contra de la línea ofensiva de Nuevo León y van a ir para atrás. Vamos a ver qué nos marca el oficial, porque el pañuelo salió al instante que fuese entrar al balón. Ah, ¿se en contra de Tamaulipas? ¿Qué dice el oficial? Ah, no, ahí están hablando con el oficial de aquí, aquí está más pegado allá hacia la banda de Tamaulipas. Entonces, vamos a ver qué fue la marcación. Ahí nos dice, jugador personal. El jugador personal en contra de Tamaulipas, primero y diez automático para el conjunto de Nuevo León. Ok, y les van a regalar el primer y diez a la selección de Nuevo León. Ah, bueno, es un bloque, es una tacleada, metiendo la pierna. Ok. ¡Y a Nuevo León! Hace esa pantomima, es como que estuviera pateando, pero no. Básicamente, pues, taclearon pateando, básicamente. Sí, la primera oportunidad diez por avanzar. Por vía terrestre. Por ejemplo, se abre la posición de la barra. A la diez, a la quinto, quinto. ¡Vamos, pasión por el conjunto de Nuevo León! ¡Y ya lo está ganando! ¡Con diferencia de dos anotaciones, Nuevo León Montano! Ah, sí, es en el acarreo que se abre por el centro. Nuevo León vuelve a pegar. ¿Quién acarreó el balón? Es el número 22. Sí fue, sí fue. Ah, fue el número 22, Diego Ramos Niñáñez. Niñáñez. También proveniente de Auténticos Tigres, si no me equivoco. Ahora no vas a esperar. Del Pocayo, el punto extra. Se viene Kevin con el punto extra que va a ser. Bueno, el punto extra es nuevo. Nuevo León lo van a correr a diferencia de 14 puntos. 12 anotaciones de diferencia. De Nuevo León, empezando con el pie de derecho este nuevo nacionista. Pues bueno, viene por la revancha. El nivel sur, literal, porque son actores subcampeones. El año pasado, subcambiaron en la final. Ante el punto de Conadey, que en esta ocasión no viene como tal, como no, de Conadey. Viene con nombre de Coahuila, pero, pues, subcambiaron en la final. El año pasado, acá también en Chihuahua. ¡Bonito juego en Nuevo León! Este año vienen por la revancha y este año quieren en Nuevo León llevarse todos los nacionales. Así es, ese es el objetivo de ahora la selección de Nuevo León. No dejar ningún trofeo sin la vitrina escrita en su nombre. Faltan dos trofeos. Todavía. Este y el de la Under, el de la Under 10. De ahí en fuera, todos ya están allá en las vitrinas del Indy. Allá en Nuevo León se viene la patada de kick-off por parte del conjunto Reggio Montana. De nada cuenta, Kevin metiendo en apuros. ¿Al regresador la va a dejar? No, cuidado, otra vez, balón suelto. La recupera y ahora sí la saca. Hasta la yarda número 15. Y ahí va a empezar la segunda serie de la ofensiva por parte del conjunto de Tamaulipas. Vienen ahora en la selección de Nuevo León a defender ahora los dos touchdowns que tiene de ventaja. a intentar que Tamaulipas no se acerque al marcador y terminar con el primer punto de la lista, que es la primera victoria. No, todo falta. Sí, todo falta. No, hay que relajar con el brazo. ¡Azules! Primera oportunidad, 10 por avanzada para que el mundo de Tamaulipas está dormido. ¡Azules! Viva formación, gemelos del lado izquierdo. ¡Azules! Pero cuidado porque cargan del lado derecho de la alcaldarilla a dos. ¡Azules! Aquí ha sido llamado el Cure Banco, van a ir por Bioterreze, se rompe la bolsa de Tamaulipas. ¡Azules! 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 Segunda oportunidad, van a ser 14 por avanzar para Tamaulipas. Bueno, de la línea defensiva a penetrar, no les permiten ganar yardas. Han estado encomando todo el juego a los corredores y van a perder cuatro yardas. ¡Azules! Están incomodando porque el tonelaje de la línea defensiva... Y nomás un cuatro, nomás te vendo los cuatro principales. Los frontales, pesadito, pesadito la verdad. Hasta cuando te asiste, te saludan de mano, sientes que está a caer la mano. Se viene, segunda oportunidad, 13 por avanzar para el conjunto de Tamaulipas. Viva formación, ha sido llamado, van a ir por Bioterreze, de nueva cuenta, se rompe la bolsa. Y va a conseguir recuperar dos, si acaso. ¡Bien! ¡Bien! Desde el oficial, que solamente uno, se viene tercera oportunidad, 12 por avanzar para los Tamaulipecos, que pasadamente siguen perdiendo abajo, siguen estando abajo, pero dos anotaciones de diferencia. Ahora corren con una counter, bajan los linebackers, en la persecución, ganan una yarda de las cuatro que habían perdido y viene tercera oportunidad, y 13 por avanzar para Tamaulipas, encajonados en su yarda número 12. Sí, digo, situación difícil para los Tamaulipecos, están encerrados dentro de su zona de su yarda 20, entonces, tampoco pueden arreglar mucho por aire. ¡Ah, se llama el coreback, obvio! Manny por vía aérea, el pase completo, pero rápidamente el backer. ¡Bien, refuerzo! ¡Bien, refuerzo! ¡Bien, refuerzo! La carrera de Joshua, Joshua, perdón, Joshua, a el tacleo, y ahí tiempo fuera, pidió por el conjunto de Nuevo León. Tiempo fuera corto para, pues, tratar, tratar de sumar más puntos antes de irnos al medio tiempo, Omar Rodríguez. La planchada de Joshua, bueno, la tacleada que terminó sin una planchada, totalmente. Digo, el área cerrada del número 82 de Tamaulipas se ve también alto y pesado, entonces... Pierde el casco. En uno contra uno, que Joshua salga victorioso, también es... ¡¿Cuántos años, Omar Rodríguez?! Alabarse, de alabarse. Oye, estamos como que si Joshua esté flaquito, pero... Es un dolor directo, entre linebackers y a las cerradas. Exactamente, tiene cuarta oportunidad y van a despejar al conjunto de Tamaulipas. Nuevo León sitúa a dos regazadores, justamente, en el ecuador del emparrillado. Cuidado con los centros, eh. Cuidado que lo puedan tapar, eh. Va a haber regreso desde la yarda número 48 del territorio de Nuevo León. ¡Va a llegar! 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 Vamos a agarrar, Ian David, Ian, ¿verdad? Ian David de Guerrero García por la tercera anotación. Le volvió, ya lo van a morir con 20 puntos, García. Así es, Kevin, y se vuelve en adelante el marcador, mientras Kevin va a volver a pasar el punto extra. Se viene el tocayo, el punto extra va a ser. Bueno, 3 de 3 para Kevin. ¡Sí pasó! 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 Un estelación, un golter 19. ¡Y pues vaya, vaya que sí, se va a pedir ese tiempo fuera corto, Martín. Lo medían justamente para irse al medio tiempo con más diferencia. Y pues le salió, le salió la fuerza al staff de cocheo del conjunto de Nuevo Llama, que comanda el cocheo del conjunto de Nuevo Llama. Sí, doctor, si me acusiones más para Nuevo León y prácticamente el encuentro se terminaría por... Sí, porque bueno, hay regla de misericordia. Sí, sí, sí. Recordemos que en fase de grupos y en semifinales también, de hecho, si un equipo logra rebasar los 30 puntos, el cronómetro pues sigue su curso, no se detiene. Y hasta el momento a Nuevo León le faltan 9 puntos para llegar a ese objetivo. 10 anotaciones más para el conjunto de Nuevo León para llegar a esa, a esa regla. Que viene X2 por parte de Kevin de Nueva Puente llegando a lo profundo. Yarda número 10, 12, va a haber reglas a la 15, a la 20, hasta la Yarda número 22, a la 25, sigue de pie a la 30, a la 35. Y hasta ahí va a llegar este regresador de conjunto de Tamaulipas, primera oportunidad, 10 por avanzar en su propia Yarda número 35. Logró salirse del apuro, ahora sí, además se quedaron encerrados los Tamaulipas. Ahora salen de esa zona roja y ahora va a tener tiempo puera corto de los oficiales, a Kevin por lesionado. Eso a ver, ¿de quién? Si no me equivoco. ¿De quién? Bueno, es que van a entrar los trainers. Ah, sí, es un jugador de Tamaulipas que ya estaba en la sombrita. Ah, que le dan acceso al campo. Y ya, se reanuda en la Yarda, 35 tiene Tamaulipas. Aquí se viene primera oportunidad, 10 por avanzar con el conjunto del estado del 5. El Nuevo León, gemelos ahora del lado derecho. Y pues ahora sí, tiene que arriesgar el conjunto Tamaulipas, van a ir por vía aérea y el pase va a ser. Completo, es completo el pase, buena jugada. Buena jugada, excelente jugada. Por parte del conjunto de Tamaulipas, conexión 13 con el 3. Jugada grande, ya está en la Yarda número 26. Y lo habían intentado en dos ocasiones anteriores, hasta la tercera consigue conectarla con este receptor número 3. En el medio de dos, dos defensivos de Nuevo León. Pues sí, quedarse con el loboide. Primera oportunidad, 10 por avanzar para el conjunto de Tamaulipas. Ahora en el pase que buscan largo con la cobertura entre Van y Balbán. No se pueden evitar quedar la recepción de Tamaulipas. Primera vez cerca de anotar en el encuentro. Se viene la primera oportunidad, gemelos del lado derecho. Mismo formación por parte del conjunto de Tamaulipas. El pase número 13 sigue al comando. ¡Vivo, Vivo! ¡Ya lo viste! En control de esta ofensiva van a ir de nueva cuenta por vía. ¡Y va a ser completo! Otra vez, va a ser completo ese envío. Va a tener ganancia de seis yardas. Segunda oportunidad, cuatro por avanzar. ¿Y qué pasó? ¿Qué está pasando? Bueno, quien de repente Tamaulipas dijo, ah, me acuerdo. Me acuerdo que puedo lanzar. Y lo está aprovechando. ¡Ya lo viste Azul! Aprovechando los errores en la cobertura para la defensiva de Nuevo León. Vuelven a permitir otro pase completo. Segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar para el primer down. Y repiten formación. Así que lo que te funciona, no lo cambies. Misma formación por parte del conjunto de Tamaulipas. Que les urge, urge puntos en el marcador. Van a ir por vía aérea. Van a ir a las diagonales. El pase va a ser... ¡Incompleto! Bien defendido, pero... ¡Increíble! ¡Increíble lo que está marcando este oficial! Y... ¡Vamos a empezar! ¡Ya sabemos! ¡Ya sabemos! ¿Te sorprende? ¿Te sorprende? Ya no me sorprende. No me sorprende de nada. Y vamos a empezar. Ya sabíamos. ¡A ver! Sin interferencia. Me río, te lo juro. Me río. ¡A ver! ¿Qué dice ahí el conclave? ¿Si está pasando chisme? ¡Ándale bien! O se están preguntando qué desayunaron. Es que es temprano, eh. ¿Qué dijo? Están aquí desde las siete de la mañana. Y tengo la repetición, amigo. Bueno, chihuahua. Bueno, y ahora centro. Ya, ya, ya. Ya tenemos la misma hora. Tenemos la misma hora. Exactamente. Tenemos exactamente la misma hora. Lo... Lo gracioso es que el arrieto que estaba ahí pegado, no lo marcó. Lo marcó el que estaba acá hasta cerca de las cadenas. Y lo van a marcar, no me digas. No me digas que lo van a marcar. ¡Ah! Va a ser interferencia. ¡No, güey! Increíble. ¡Está bueno! ¡No! ¡No la saluda, caballón! Primera y gol. En automático. Para el conjunto de Tamaulipas. Y esta... Mira, mira. Está bien. Está bien. La de cortesía. Está bien. No pasa. Hay que ser... Hay que ser compadecientes. ¿Compadecientes está bien dicho? Eh... ¿De quién? Pues... Pues es que, ¿qué te digo? Pues es que, ¿qué te digo? O sea... ¡Te vivo, hermano! Es difícil tratar de ser hepático. Sí, digo, se viene... Se viene primera y gol para el conjunto de Tamaulipas. Y ahora hay tiempo fuera pedido por... Estaf de cocheo de Nuevo León. Digo, a mi parecer, nunca es interferencia. Levanta bien las manos. Nunca lo toca. Nunca nada. Ni si... Si acaso le sopla. Si acaso. Y si acaso. Pero de ahí en fuera... Tocó el balón. Eh... Tocó el balón bien. No, no, no sé. No sé, no sé. No sé cuál fue el criterio de este arbitro. Y deja tú. El que estaba más lejos fue el que lo más. Entonces... Ahí sí, no sé. No sé cuál es ese criterio. Además, los dos estaban volteando a ver el balón. Los dos fueron a tocar el balón. Y... Pues bueno. Primera igual desde la yarda número dos. Número dos. Número dos. Del conjunto de Nuevo León. Y... Pues no huele. Apesta que va a ser un coreback slick. Este coreback número trece que... Si no mal recuerdo, es el mismo del año pasado. Y si es el mismo, es buen coreback. La verdad, buen coreback. Y sobre todo, ya lo hemos visto. Se desprende muy rápido del oboide. O sea, ni siquiera le da... Ni siquiera le da... Ni siquiera le da oportunidad a la línea de llegar. Y además, es bastante, bastante... Evasivo. Este jersey número trece. El conjunto de Tamaulipas. Que menos del lado derecho. Nombre abierto del lado izquierdo. Hacia Amado el coreback. Se elige la base personal. ¡Era! ¡Arribuado! No, 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 no. ¡Era! El yardaje por el conjunto de Tamaulipas. Segunda oportunidad y gol. En la yarda número nueve. Y ahora hay tiempo. Tamaulipas. El último tiempo fue la que le registraba. Se quieren ir con el buen... ¡Qué bonito juega, Cazul! En el momento, ¿Qué bonito juega, Cazul ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con las jugadas trampa! ¡Van a ir por vía terrestre por el centro! ¡A ningún lado va a llegar! ¡Absolutamente a ningún lado va a llegar! ¡Inclusive perdió una yarda! ¡Tercera y gol de la 10! ¡Luevamente vuelen a perder yardas! ¡Y que está dando carrera a los huellas por la línea defensiva de Nuevo León! ¡Todo el partido no les ha permitido ganar en el juego terrestre! ¡Bien, atento Tadeo Ramírez para hacer el tacleo! ¡Se viene de tercera y gol para el conjunto de Tamaulipas! ¡Deténgalos, deténgalos! ¡Vamos a ver, misma formación, formación en IE! Pero, ¿sabes cuál es el problema? Siento que lo estará haciendo como al vapor esta formación en IE. ¡Ah, ese llamado del coreback va a rodar a la izquierda, se rompe la bolsa! ¡Le van a caer el pase! ¡Va a ser! ¡Importocado! ¡Y cuidado que la puede regresarla! ¡Hasta allá en 2015! ¡Va a ser pichado! ¡Y va a regresársela! ¡Hasta la 30! ¡Sigue estando pichado el balón, sigue vivo! ¡Sigue estando aquí jugando Tochito el conjunto de Nuevo León y Creel! ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Nuevo León juega Tocho Americano lo que le toma! ¡Dámete! ¡Cuatro pichados en la jubadora! No está apto eso, refordo. ¡Dámete! ¡V煩 deliver! Bueno, está acá a Nuevo León. ¡Nuevo León! ¡Nuevo León ahora se pierde секahltón de Gilberto, amigo. Este es el vecti. ¡Nuevo León ahora está en Nuevo León! El primer touchdown del partido. ¿Y cayó la primera instишa de Nuevo León? Cárdenas a la jersey número 3 Y se viene la primera oportunidad Y es por avanzar desde la yarda 1.34 Es jugada gratis Tiene que ir arriba Rubén largo El envío, el pase Y se va a terminar Está creando la yarda Número 23 Y jugada grande Por el conjunto Y rápidos Quieren notar una 4 Que son en estos primeros tiempos El conjunto de Nuevo León Se les acaba el cronómetro rápido Se tiene que apurar ahora Dos subcampeones Liger oportunidad 10 por avanzar Abriamal, pierde abajo Van a ir por via terrestre Por el centro se abre el hueco Sigue de pie Este número 21 Ya se quitó 3 sacleadas Le llega toda la defensiva Literalmente le llega toda la defensiva Y va a ser segunda oportunidad 7 para avanzar Y ahí tiene que fuera perdido Pero está de conjunto de Nuevo León Al que no quiere perder tiempo El coach Piña Tiempo Fuera que tire Están cerca Son literal En la zona roja En la yarda 20 Si no convierten Pues pueden intentar un gol de campo Ya vimos que Kevin Morales Tiene pierna No por nada Está planeado Planeado su ascenso a Liga Mayor En un futuro cercano Y bueno La recepción fue por el viaje número 19 Luis Daniel Valerio Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Llegamos bien Sin contratiempo El hotel Todo perfecto Climita Todo bien Y además Ganando en tu primer partido Hasta el momento 21 por cero Y aquí Amenaza Con la cuarta anotación Segunda oportunidad Chico puede avanzar Gemelos de ambos lados Rubén sigue En los controles ¡Es tuya! ¡Vamos ofensiva! Hace llamado Le van a presionar con cuatro Lo de Tamaulipas Tiene que ir a un ales El pase Va a ser completo Y no hay que ir a la yarda Número con cuatro Va a ser primera y gole En el conjunto de Nuevo León Y rápido Se tiene que apurar La línea Ofensiva Polarista Corona En su curso No puedo que van a ir Correa terrestre Marquina Hace llamado El coro va Y rola Al lado derecho Rubén No está el pase Completo Se va a meter Anotación Para Nuevo León Y cambió el cuarto Y nuevamente Valerio Valerio 7 por 0 Marroquina En este primer tiempo Lo vuelve a pegar Nuevo León Ahora con este pase Rollout Que hace Rubén Encuentra a Valerio En la esquina De la zona De anotación Ahora 26 ¿Y por qué te digo? Pues ¿Qué te digo? Sería como un día De la oficina Para Nuevo León Básicamente Parecía que Tabolipo se acercaba Y no Terminamos con la anotación De Nuevo León El punto extra Va a ser bueno Por parte de Kevin 28 a 0 4 de 4 Para este pateador 4 de 4 En puntos extra 28 a 0 A dos puntos De la regra De la misericordia Básicamente Saludos al coach Héctor Castillo Desde Piedras Negras Coahuila Cochituro Que no está yendo Allá desde el norte Desde el norte De Coahuila De nuestro estado Vecino de Coahuila También Tiene dos representantes Coahuila No, nomás uno Uno Pero ese Son unos Que vienen allá Del sur Cerca del sur Coahuila Norte Nada más fue A la U15 Allá de Nuevo León Pero bueno Que era lo que les decía Estos nacionales Y más bueno Más este Pues representan Una oportunidad importante A todos los chavos De entrada A los que no tienen Alguna beca actual En algún programa De americano A cualquier nivel Y A eso le agregas Así como que la misericita En el pastel De aquí En este torneo Va a salir La selección nacional De Chichana Que el próximo año Va a ir allá A Canadá A enfrentarse Cuidado que la bola Está arriba Cuidado que la bola Estaba viva Cuidado que la bola Estaba viva Aquí es el oficial ¿Va a hacer tu sbac? Sí, sí, sí Marcado tu sbac Sí, va a hacer Sí, va a hacer Va a hacer tu sbac Oye, pero ¿Por qué te gusta? Unos 10 yardas Casi, casi Él le dejaron votar Estos cerca Pero La pierna educada De aquí La dejó ahí votando Hasta para tiempo ¿Qué te gustaría? Unos 2, 3 segundos más Y va a ser balón para Nuevo León ¿No, Martín? Y probablemente sería Pues Otra persona Y el término Del partido Hubiera sido Bueno, no el término Sino el que empezaba a correr El crónomito No se acaba el partido Ah, de verdad Solamente O sea, solamente corre Ah, sí, sí No se detiene el crónomito ¿Sí, sí, sí? O sea, técnicamente Es de corrido Técnicamente Si sigue anotando Aunque siga corriendo Según Las reglas que leí No hay ninguna manera De detener el partido O sea, a menos que sea algo ya Ya del segundo No, no, no Sino algo acá Pues que se tienen que poner Ya, ya sería Cosas de fuerza mayor Exacto Cosas de fuerza mayor Pero por ejemplo En el under 17 Cayó un tormentón Y no se detuvo La semifinal O fase contra Se paró como media hora Y se se volvió No, 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 no Como media hora Como diez minutos Se volvió a renular Sí, entonces O sea Tienen que ser cosas de fuerza mayor Para que se detenga De un encuentro Se viene primera oportunidad Y es por avanzar Para el conjunto Está Malí Peco Gemelos del lado izquierdo Y el 0-1-3 Y sigue Cureback Cureback la verdad Aquí va a rolar Al lado izquierdo Se quita la tacleada Va a ir largo el envío Y va a ser Interferencia Va a ser interferencia El oficial Pues, ¿qué te digo? ¿De quién? Del 24 ¿De Ornelas? Sí, de 24 Va a ser interferencia En contra de Nuevo León Primera oportunidad Y diez En automático Para Tamaulipas A su criterio Fue interferencia Y está No pasa absolutamente nada Así viene primera oportunidad Diez por avanzar Ahora Desde el hallar de 1-40 Del conjunto De Tamaulipas Muy ¿Cómo sería la palabra? No polémico Rigurista Muy rigurista Ahora las marcaciones De interferencia Está bien Parte del juego Pues es que es un criterio Ya depende del reglamento Y es que de más Cada estado Cada estado Tiene sus árbitros Sus escuelas de arbitraje Y por ende Si de por sí Allá en Nuevo León Cada escuela de arbitraje Tiene sus propios criterios Ahora imagínate acá Pues lejos Lejos De Lo mismo Pero por esta jugada Llegamos al término Al término Del medio tiempo Nuevo León Nos vamos al medio tiempo Nuevo León Nos está ganando 28 por 0 Hasta el momento Acá Sí En el Así Así Esto como En el emparrillado Municipal Acá en Chihuahua Capital De Esa primera jornada De El National Under 18 Nosotros tenemos una pausa Enseguida Vamos con todas las emociones Y el desinace Es que Primer encuentro No volvemos A ver No Gustas Todo Subtitulado 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 Bueno, 4-10 Aquí si bien la primera oportunidad 10 por avanzar, van a ir por vía aérea El pase completo, pero rápidamente la defensiva del conjunto De Nuevo Leandro, ahí atenta para hacer la tacleada Solamente le permite Yardas de ganancia, segunda oportunidad, van a ser 7 Por avanzar en la yarda número 29 De territorio de Tamaulipas Ahora sí cambio de personal Le ajuste la defensiva, la tacleada Vadillo número 8, que hace el coach Ryan Hasso Dándole la rotación a todos los jugadores Del roster de Nuevo Leandro Y bueno, es importante dar la rotación porque Te digo, son No, aparte es que son 3.5 Completos en 4 días Es bueno, es bueno Llegamos hace 6 o 4 Aquí ha sido llamado Van a ir por vía terrestre Buscando el hueco del lado izquierdo En el Lightmaker Haciendo la persecución, va a permitir Dos yardas de ganancia, solamente Esa es la oportunidad Trabadillo Trabadillo, ¿verdad? Sí, trabadillo Sí, trabadillo Va a ser tercera y 5 Trabadillo Por avanzar Por el conjunto De Tamaulipas En su propia yarda número 30 y 1 Si es ganancia De 4 yardas Viene tercera y 6 Por avanzar Tercer y largo Para los de Tamaulipas Que les urge anotar puntos En el marcador Y también les urge No solamente por el encuentro Sino por la diferencia de puntos Que les puede beneficiar Ajá Les puede beneficiar o perjudicar En el lado caso Gémenos del lado derecho Hacia Madalcuriabaca Le van a presionar con 4 En la bolsa Van a ir largo El envío Va a ser Interceptado El paso es interceptado Tercera intercepción Del encuentro Y Nuevo León Recupera rápidamente La posesión Primera oportunidad Y es por avanzarla En la yarda número 36 De mi torno De Nuevo León Vuelve interceptada Ahora va a niños De calle Las manos O pase largo Para el receptor Dos yardas adelante Y les va a regalar otra vez La primera ofensiva Del segundo tiempo A Nuevo León Si Primera oportunidad Y es por avanzar Y rápido Casi casi Básicamente fue un 3 3 y fuera Ah y ya Hubo cambio de quarterback Si es cierto Dentro Pato Pato Calderón Pato Calderón Jugada gratis No Van a abortar La jugada Los oficiales Van a hacer 5 yardas Gratis Para el conjunto De Nuevo León Primera oportunidad Cinco para avanzar Pato Calderón Pato Calderón El quarterback De auténticos tigueres La categoría Bueno Juvenil Intermedia Y la dos quedan campeón ¿Sí? Exactamente Invictos Nada más Nada más Y bueno Ambas Ambos corebacks Cuidado Invictos En sus Respectivos Equipos Tanto Rubén con Borragos Como Pato con auténticos Aquí van a ir por vía aérea Cuidado Le batean Le batean El ovoide a Pato Ahí en la línea Es el número 85 Bastante alto Desde aquí se ve Bastante Bastante alto Noventa y cinco ¿Qué es el? 85 No, cierto Perdón Cierto Olívalo No, no No hubiera la vista Por el sol Si es el Tacle defensivo Que va directamente A bloquear el pase Que lanza Pato Segundo Se viene a la Retrips De la izquierda Pato Calderón en los controles Jugada gratis De nada cuenta Van a ir por vía aérea Pato Que va a ser Pase completo De la izquierda Se va a escapar ¿No? Bien alcanza El safety A hacer la tacleada Pero muy bien Mariano ¿Verdad? Estúrno 12 ¿Sí? No Perdón Eric Eric Reina Eric Reina Me cambiaron Me cambiaron Los números Al final ¡Fuego ya te voy a ti! Buen gancho Buen gancho ¡Fuego ya te voy a ti! Este va pagando Las puertas Se queda completamente Y Pato Hace buena conexión Primera oportunidad Díez por avanzar Para el conjunto De que montar A notrips Ahora del lado derecho Hacia este mismo lado Rola Pato Vale El pase Va a ser Incompleto Pero voló pañuelos En la jugada Va a volar Uh Dos pañuelos En la jugada Vamos a ver En contra De quien va a ser No se repito No se repito No se repito Le dice la emoción grande No se repito ¿Qué le va a dar? No se repito Inelegible En contra de Nuevo León ¿Si? No se repito Inelegible Van a ir para atrás Segunda oportunidad Se vuelve a repetir Primera oportunidad Se vuelve a repetir ¿Si? Primera oportunidad Ahora detrás ¿Si? No pasa nada Ahora vamos a ver Su yarda 41 La selección de Nuevo León Tratando De llevarse La primera victoria Está cerca Muy cerca Es importante Es importante En esos parrios En esos nacionales cortos O así Empezar con una victoria Que te da confianza Y además Pues después De su viaje Le damos Balaron pañuelos De nueva cuenta Van a ir por vía terrestre Lo van a detener Van a bien Cerrar los huecos Ahí La línea defensiva Pero va a haber Un offside En contra de Tamaulipas Le regresan Las cinco yardas El conjunto de Nuevo León Y se va a repetir Primera oportunidad Y mismas diez Para avanzar Regresan a la línea Original de Scribich Y por el centro Que no le permiten Acarrear a los huecos De Assigns ¡Azules! Hasta el momento ¡Azules! La defensiva De Tamaulipas ¡Azules! Se viene Pues también Primero por el partido La oportunidad ¡Azules! 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 ¡Cuidado! El centro alto Volaron pañuelos De nueva cuenta Pato va a buscar A lo profundo Pase que va a ser Incompleto Pero vamos a ver Otra vez ¿Va a ser upside? Sí Otra vez Otra vez Upside en contra de Tamaulipas Otra vez Le regalan cinco yardas Ya regalaron diez En este drive Se repite Primera oportunidad Solamente cada vez Van a ser cinco Para avanzar Para el conjunto De Aula Sobre todo Los frontales Los que están Enfrente del balón Están cometiendo Ese castigo Confundiéndose Con la voz En el llamado De Pato Y pues Tranquilamente Con castigos consecutivos Coloquen a Nuevo León En el territorio rival Se viene aquí Primera oportunidad Cinco para avanzar Ahora los trips Del lado izquierdo Pato hace llamado Le van a presionar Con cinco Se hace rápido Lo van a guardar Del lado izquierdo Cuidado Que va a encontrar Un eco Va a llegar Adentro de zona roja Lo van a terminar Tacleando la yarda Número catorce Nueva grande Importante Para el conjunto De Nuevo León Y se acercan A Diagonales Para buscar La quinta anotación Del encuentro Así es el pase Que ahora Con Ian El número 17 Que va a colocarnos En zona roja En la yarda Quince Cuidado Con el hueleón Si cuidado Primera oportunidad 10 para avanzar Trips ahora Del lado derecho Pato Le presionan Otra vez con cinco Van a ir por via terrestre Se abre hueco Por el centro Se va a escapar Hasta la yarda Número dos O todos saben Que dice el oficial No Se escapa Hasta la uno Dice el oficial Primera y gola A ver conjunto Oñuel Lones A nada A nada De su quinta Anotación Muy diferente A como empezaron El año pasado Marroquín El año pasado Empezaron sufriendo Contra Ciudad Juárez Es tuya Nuevo León No es cierto También empezaron El año pasado Contra Tamaulipas Sí se fue Aquí van a ir Por via terrestre Y va a ser Y va a ser anotación Por Pato De tu punto Van a ir A la zona La hace personal A Pato Calderón Ahorita nos dijo En el medio tiempo Pato Calderón Ahorita nos dijo Pato Calderón En el medio tiempo Que se anotaba Y va con dedicación Para el Team Infierno Para el Team Infierno Sí Pato Calderón Es Team Infierno Se viene el punto extra De nada cuenta Por parte de Kevin Tocayo Hasta el momento El marcador 34 34-0 Por ende Después del kickoff El cronómetro Se había ir de corrido No se va a detener Por ninguna circunstancia especial Para que bueno Se vaya más Para que no Para que no se Extienda Más esta diferencia Sí Sobre todo Para que no haya Más desventaja En puntos en contra Para la selección En Tamaulipas Aquí se viene El punto extra Que va a ser Bueno El punto extra Es bueno 5 de 5 Para Kevin 25-0 Ya lo gana Con punto Reggio Montano Bien Taro Aquí se vuelve a pegar Ahora Ya prácticamente Con el partido Resuelto Para la selección De Nuevo León Ya buscando Pensando En su segundo Su segundo partido De el día de hoy Contra la selección De Baja California Si no me equivoco Sí Y se va a disputar Allá En el La cancha De Borrego Chihuahua Buena cancha También Aquí a unos cuantos No sé No sé si No sé si Llegamos A kilómetros Pero está Aquí cerca Entonces Pues Nuevo León Nuevo León Empezando con el pie Derecho En esta primera Jornada 35 por 0 Pegándole A su similar De Tamaulipas Y pues ¿Qué te digo Para que Que te puedo decir Que no sepas Que podemos decir Que la gente No se haya esperado Digo Sabíamos Que veníamos Con sabor Para la revancha Después de lo vivido El año pasado Y pues Sí Si lo está demostrando El conjunto Reggio Aquí se viene La patada De Kikov Por parte De Kevin Que de nueva cuenta Va a entrar A las diagonales Y va a hacer Touchback Aquí para Kevin Se viene Primera oportunidad De 10 Para avanzar Para el conjunto De Tamaulipas Para mí Y ahora viene La selección De Tamaulipas Primera oportunidad Lo peor Por 5 Notaciones Abajo En el marcador Desde la yarda 25 Van a intentar Nuevamente Una serio Ofensiva Por lo menos Para no terminar Blanqueados Este juego Kevin Sí La verdad Que van a intentar Aquí por vía aérea Van a rolar Al lado derecho Lo van a capturar A este coreback Perder de yardaje Se viene Segunda oportunidad Y largo Para el conjunto De Tamaulipas De vuelo A caer la presión Nuevamente Ahora el número 90 La selección De Nuevo León Sobre todo Los frontales No han dejado Que corren De Nuevo León Sí La línea Defensiva Bien Atenta La única oportunidad Que tuvo Tamaulipas Respondió bien La línea Capturando el coreback En dos ocasiones Y pues Terminando con una intercepción Que a la postre Significaron Los 28 puntos Ahora el conjunto Reggio Montana Aquí se viene Segunda oportunidad Y largo Y pues el cronómetro Sigue su curso 10 segundos En el reloj De jugada Hay silbatazos Por parte De los oficiales Hay tiempo Fuera Pedido por El conjunto De Tamaulipas Marroquín Que le sacaba Hay tiempo En el frenómetro La selección De Tamaulipas Para sacar La jugada En el De Touches En el plan Ya existe De ahí Por lo tanto La selección De Nuevo León Ahora intentando Terminar con el marcador Que ya Sigue por ciclo Está Corrido Totalmente Ya no se va a detener A menos de que Puedan tiempo Fuera Si digo Teóricamente No debería estar Detenido el tiempo Pero No sé si Porque Es un torneo De preselección Aquí si aplique Tiempo completo Ahí si Ahí si te quedó mal A rato pregunto eso Pero Si todo sigue igual Ahorita el colormetro Debería estar Siguiendo su curso Porque Todo listo He preparado Para la segunda oportunidad Y largo Segunda oportunidad Que son como 16 Y más o menos Para el conjunto De Tamaulipas 35 por 0 Lo está ganando El conjunto Neolones Y a Tamaulipas Le urge Anotar No tanto por Pensar en una Remontada Sino por Por la diferencia De puntos Que le puede beneficiar Al momento De ver si La clasificación A la semifinal Está muy peleada Tiene ahora Gemelos del lado izquierdo El movimiento La ala cerrada Van a ser Gemelos de ambos lados De ambos lados Y lo van a capturar Captura de Corea Back Segunda jugada consecutiva Y el conjunto De Nuevo León El conjunto De Nuevo León Vuelve a echar Para atrás A Tamaulipas Junto a la defensiva Frontal Del conjunto De Nuevo León Que si En la mayoría Es Auténticos Tigres ¿Verdad? Fíjate que La mayoría Es parchado Entre auténticos Y borregos Es correcto Tienes toda la razón Pero bueno Hasta el momento Si 60 borregos 40 Auténticos En la línea En la línea En la línea Hablando de la línea Sí Porque ya Hablando en equipo Completo Es más o menos Lo mismo Entre 60 30 auténticos 30 La liga Intrónicitaria De allí De la Unión Autónoma De Nuevo León Y lo que resta De borregos Entonces Más o menos Se viene aquí Segunda oportunidad Van a ser Pues Demasiado Ya Ni siquiera las cuento ¿Por qué las cuento? Que no sería larguísimo Por avanzar Para el conjunto de Tamaulipas En este Segundo tiempo Aún si viene abajo Por 5 de diferencia Vamos a ver Gemelos Del lado izquierdo Para este Corevaca Así llamado Van a ir por Vía terrestre Va a intentar Encontrar un hueco Del lado derecho Lo consigue Pero Atento Bien la defensiva Del conjunto De Nuevo León Y con esta jugada Llegamos al término Del encuentro Era lo que te decía El tronómetro Seguía su curso Por Motivo Del marcador Y Nuevo León Se lleva El Crimer Encontro Azuja Borra 35 por 0 Frente a Tamaulipas En este debut En este nacional Aca Onda 19 Marquín Así es Pues Debooseñado 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 Para hacer La selección Nuevo León Buscando Los objetivos Que es el campeón Así es Pegan primero Y vaya manera De empezar Este revenge tour Que tiene Esta selección De Nuevo León Pero bueno Nosotros Nosotros Nos despedimos Nosotros nos vemos En punto A las 3 de la tarde Estamos a la misma hora De Nuevo León Entonces No hay diferencia horaria En punto De las 3 de la tarde Con La siguiente jornada De conjunto De Nuevo León Que van a enfrentar A la selección De Baja California Sur Nosotros nos despedimos De gracias Agradecemos El favor de su atención Mi nombre es Kevin Dominguez El marcador final Le favorece El conjunto De Nuevo León 35 por 0 Que pase usted Un excelente día Hasta luego